Algo muy importante que debemos aprender que el pecado aparece en el hombre como consecuencia de la desobediencia La desobediencia trae como consecuencia que dice Deuteronomio 21 del 13 en adelante del 14 La desobediencia trae como consecuencia maldición y la enfermedad hace parte de esas maldiciones Con las cuales el hombre recibe en su vida como consecuencia de la desobediencia Entonces vamos a pensar allí donde estamos, vamos a reflexionar, vamos a analizar Que cosas hay en nuestras vidas que están haciendo que vivamos una vida en desobediencia delante del Señor Para así poder hoy, para así poder esta noche romper con esa maldición de enfermedad La sanidad es la herencia que Dios tiene para nosotros sus hijos La sanidad hace parte de tu herencia como hijo de Dios Cuando tú dices amén, cuando tú dices amén es porque tú dices así es yo lo creo, yo lo recibo Y es importante que tú sepas esto, que la enfermedad a ti no te pertenece Porque Cristo que hizo Jesús en ti, que hizo Jesús en mí Dice que llegó a la cruz que cosa, llegó a la cruz que, toda enfermedad Algunas enfermedades, toda enfermedad y por sus heridas, por su llaga hemos sido nosotros curados Y eso lo dice la palabra del Señor en Isaías 53, 4, 5 anótelo ahí para que lo repase en su casa Y cuando la enfermedad quiera venir a tocar a su puerta, en su vida, en su casa, en su familia En sus hijos usted la reprenda en el nombre de Jesús, que hay que hacer con la enfermedad Reprenderla cuando dicen amén, no la aceptes, no es mi migraña, no es mi dolor de cabeza Es que este mi migraña, mi dolor de cabeza, mi dolor de riñones, eso no es tuyo No te pertenece y así tienes que decirle al diablo, decirle Satanás Mi vida no, te pertenece, mi salud, yo tengo derecho a mi salud porque soy coheredero con Cristo Y Cristo llevó a la cruz esta enfermedad, no la acepto en el nombre de Jesús Si tú estás enfermo hoy, si tú que me estás viendo en este momento No aceptes esa mentira del diablo llamada enfermedad Ciertamente Él llevó a nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Más Él herido fue por nuestras rebeliones, herido fue por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido nosotros curados Cuántos dicen amén, cuántos dicen en el nombre de Jesús yo renuncio a toda enfermedad de mi vida Yo la declaro sin poder allí donde tú estás Empieza a atar a ese hombre fuerte de enfermedad en el nombre de Jesús Si tú estás enfermo, si tú que me estás viendo en este momento estás enfermo Dile con toda autoridad creyendo en el nombre de Jesús Yo ato a mordazo, todo hombre fuerte de enfermedad y lo he hecho fuera de mi vida Y yo me declaro sano con autoridad, ¿sabes por qué? Porque el nombre de Cristo tiene poder, ojo con eso La sangre de Cristo tiene poder, la alabanza tiene poder Y por su herida dice por su llaga fuimos nosotros curados ¿Por qué dice de su llaga? Si recibió muchísimos latigazos en su cuerpo porque Él en sí mismo fue una herida En sí mismo todo su cuerpo fue una llaga Entonces nos vamos a levantar hoy en el nombre de Jesús sin temor Nos vamos a apropiar de la promesa de Dios Nos vamos a apropiar de esta promesa y nos vamos a declarar sanos en el nombre de Jesús Porque el nombre de Cristo tiene poder para, para sanar Y así como Cristo dice la palabra del Señor que nos redimió de todos los pecados También dice la palabra del Señor que nos redimió de toda enfermedad, ojo con eso Así que allí donde tú estás Si tú estás enfermo y en el nombre de Jesús Hoy yo me levanto y yo declaro esa palabra en el nombre de Jesús Y con esta palabra yo reprendo la enfermedad Yo reprendo al hombre fuerte de enfermedad Lo ato, lo amordazo y lo echo fuera de mi vida En el nombre de Jesús yo declaro que toda enfermedad se va de tu vida ahora En el nombre de Jesús si tú lo crees vas a recibir esa palabra Vas a recibir tu sanidad en el nombre de Jesús Empieza a pedir perdón si hay pecados en su vida Si hay cosas en su vida que usted sabe que no están bien delante del Señor Pero estás enfermo ahora Dice Señor perdóname Señor en el nombre de Jesús por mis pecados Y yo recibo sanidad física, yo recibo sanidad de mi alma Señor En el nombre de Jesús yo me declaro libre Señor De toda opresión, de toda posesión de demonios en mi vida Señor En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Jesús levanta tus manos ahora Levanta tus manos y empieza a orar Empieza a orar allí donde tú estás Jesús está aquí en este lugar En el nombre de Jesús, Jesús está vivo Y Él está aquí en este lugar El Espíritu Santo de Dios está aquí en este lugar Esa mujer se abrió paso entre la multitud Estando enferma casi arrastrándose Dijo en su corazón si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús Yo sé que seré sana y seré libre de toda opresión Si alguno está enfermo entre vosotros Llame a los ancianos de la iglesia Oren por Él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Y la oración de fe salvará al enfermo Y el Señor lo levantará Y si hubiese cometido pecado Le serán perdonados en el nombre de Jesús Hoy toda enfermedad se va de tu vida Ahora Empieza a declarar tu sanidad Coloca tu mano en la parte afectada Y empieza a creer y yo creo Señor Que hoy yo soy sano En el nombre de Jesús Sé sano En el nombre de Jesús El Espíritu Santo de Dios está aquí Recibe ahora sanidad En el nombre de Jesús Maldiciones se rompen Cadenas caen Toda opresión del diablo se va de tu vida En el nombre de Cristo Jesús Eres libre Eres sano Eres libre Eres sano Eres libre Levanta tus manos Y empieza a declarar tu sanidad En el nombre de Jesús Levanta tus manos Y dile Señor gracias Gracias Señor Levanta tus manos En el nombre de Jesús Vamos Vamos iglesia Sigue orando ¡Gracias! acquired that